Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Sport & Golf. Aquí estamos, desde Panamá, don Carlos Vélez, desde Bogotá, don Rodrigo Camargo y desde Guadalajara, España, Mariano Puerta. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis, amigos míos? Muy bien, muy bien. Muchas saludes desde Colombia. Le estaba contando fuera de cámaras a Carlos y a ti, Mariano, que el clima en Colombia está fantástico. Tenemos cielo azul, sin nubes, llegó la época de decembrina, se nota en todas las cosas, en la alegría de la gente y en los precios de los almacenes. Pero estamos muy bien ya aquí. Bienvenidos. Saludos a Carlos. Saludos a Carlos. Saludos a Mariano. Saludos, amigos. Saludos de Coaching Golf Radio y Televisión de la ciudad de Panamá, directamente de aquí del Hotel Summit, el Radisson Summit. Bueno, como dices tú, acá también entrando el verano, la temporada seca de Panamá, la mejor época de disfrutar del golf. De enero hasta marzo, donde vamos a contar con un sol bien, bien, bien fuerte. Y se puede jugar prácticamente todos los días. Bienvenidos, amigos. Pues aquí hace el grajo, vuela bajo, así que hace un frío del carajo. Y llegaron las navidades. Llegaron las navidades, ya estamos en navidad. Y para jugar hay que jugar como con las cebollas. En el caso de las cebollas, con tres o cuatro capas de ropa, ¿eh? Para poder soportar el frío que hace. Y el problema es que luego, a mediodía, te entra un poquito de sol y te tienes que ir quitando capas para poderlo soportar. Pero bueno, ya estamos en navidades. Ya se oye ahí, The Wish You a Merry Christmas, ¿eh? Y la verdad es que estoy feliz de teneros aquí para acabar este programa navideño, casi navideño. Oye, ha conseguido parar la música. Algún desplique de medios y no era capaz de pararlo. Yo quiero hacer una mención especial. Con la llegada de las navidades en España es muy normal y muy habitual y tradicional. Y en toda la casa lo hay, es el mazapán. El mazapán. El mejor sitio de mazapán son Seca, Toledo. Y nosotros tenemos un cliente. Toledo, Toledo, los conozco. Artenogal, que ha tenido la deferencia de mandarme un montón de kilos de mazapán, de turrones y de un montón de variedades de marquesitas, que le encantan a mi mujer y a mi hija, que yo me voy a comer a lo largo de este programa. No, el mazapán este nada más. Pero prometo firmemente que el año que viene pierdo 15 kilos. Va a ser horrible. Pero agradecemos mucho a Artenogal, un cliente de redes sociales de mi negocio web, un cliente de páginas web de mi negocio web, el detalle de mandarnos un follón de kilos de mazapán de Seca, Toledo. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchísimas, muchísimas gracias. Dicho esto, que es que normalmente, como proveedor, yo suelo mandar un regalo, no es normal que un cliente te lo mande. Así que debes estar muy contento. Mis queridos amigos, ¿de qué hablamos? Tenemos, hemos tenido un año muy, muy especial. Tenemos un año muy, muy especial por delante. No tenemos Raider, pero tenemos cambios de reglas, que ya hemos hablado un poco de ellas. Pero viene la Presidente Copp. Viene la Presidente Copp, o CAP, o como consideres llamarla. Viene esto, también el LAC, el LAC, que tú estás agreditado, Carlos. Exactamente. Bueno, contarme. Y también tenemos una revista, soygolfista.com.co, donde casi en este número no llego, pero tuve la amabilidad de Rodrigo de esperarme y pude mandar mi felicitación navideña. Y la estaba revisando, y de verdad que es presentación de revista digital, muy, 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 muy buena. Muy buena revista, por eso tiene 40.000 lectores. En ese número, como para comenzar, quería plantearles un tema que surgió a raíz de una... que no es equivocación, sino es una diferente forma de interpretación del golf que tienen los españoles con respecto a los cristianos. Y si, aparte a Carlos, no puede ser el tema, porque Carlos es mejor técnico que nosotros en el sentido de la reglamentación. Resulta que, como escribe en el número 87 de la revista Soygolfista, hace un planteamiento con respecto a la salida de los jugadores de años, de los jugadores mayores de 50 años. Y comienza a hacer un relato sin caer en cuenta que los reglamentos en Colombia son diferentes. Él hablaba de que estaba muy contento de que ahora, por ser mayor, por ser más viejo, por tener más de 50 años, podía llegar de 2 a los pares 5. Resulta que aquí es imposible porque los mayores de 50 salimos de todas maneras desde azules. Entonces, nunca podemos pasarnos a las blancas, ni a las rojas, ni a las amarillas, ni a nada. Yo no sé en Panamá, Carlos, cómo es la reglamentación de salidas para los mayores de 50. Bueno, miren, comenzando que hasta los colores son diferentes. Sí, claro. Aquí son azules para los pro, blanca para el golpita normal. Los amarillos salimos, de amarillos salen los seniors y de rojas salen las damas. Ah, o sea, los seniors son amarillos y están intermedio entre las mujeres y los... Y los menores de 55 años. Entonces, habría que hasta coordinar eso porque en Europa también tengo entendido que los colores cambian. No es lo mismo que tenemos acá en América Latina. Negros, superprofesionales, blancos, profesionales, amarillas, amateur normal, azules, seniors. En nuestro caso, han cambiado la reglamentación hace dos años y es a partir de 50, igual que los profesionales, se llega a seniors. No 55, como has dicho tú, Carlos. Rojas, damas y otro color que no recuerdo, damas, senior, de más de 55 años. Ya, casi pensé que ibas a decir otra cosa, pero bueno. No, 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 que te veía venir por el rosa. Ya, ya, si te tengo yo pillado. Lo que veo es que no hay norma internacional al respecto, Carlos. Es curioso. Eso me di cuenta yo cuando estuve casualmente chateando con unos amigos en España, casualmente, que me di cuenta que los colores de nosotros no son iguales. O sea, hasta eso habría que reglamentar porque no puede ser que en cada país tenga un color diferente si es el mismo gol. Es el mismo gol, pero incluso en Colombia no hay seniors. Algo curioso. Yo me basaba en el artículo en algo muy sencillo. Por primera vez en un deporte, y tan difícil como este, prima el tema de ser mayor. O sea, yo le sigo pegando igual de fuerte, o un poquito menos, que cuando tenía 49 años. Y ahora resulta que me planto en dos, en un par cinco. Gracias a eso, claro. Entonces, ser mayor me ha favorecido. Antes, no era normal que llegara de dos en cinco. De hecho, no llegaba nunca. Ahora sí. ¿En qué sitio está localizada la salida en España? La salida tuya de 50 años, ¿en qué sitio con respecto a nuestras rojas y a nuestras azules y a nuestras blancas? Es respecto a la materia normal, ¿vale? Hay, según que hoyo... A ver, un momento, un momento. Te repito, perdóname, perdóname, te repito lo siguiente. En Colombia, tenemos tres básicas salidas. Hay clubes que tienen unas diferenciales. Pero básicamente estamos saliendo. Los azules, que son los de menos de 15 de handicap. Los de blancas, que son el gran común de los jugadores de gol. Y las rojas, que es exclusiva. ¿Dónde te ubicas tú entonces, Mariano, ahora en Madrid? En otra distinta. Yo jugaba en la normal. Bueno, aquí no existe... En las blancas, en las blancas mías. No existe menos de 15. Eso no es algo que exista aquí. Aquí todos los amateurs salíamos del mismo sitio, ¿vale? A veces jugaba desde profesionales, desde blancas. En este caso, blancas. El amateur normal juega desde amarillas, lo que son niños en Colombia, ¿vale? Pero, prescindiendo de los colores, tener presente que hay una salida de superprofesionales, muy atrás. Sí. Una salida de profesionales, una salida de amateur y una salida de senior. Que además, en el caso de amateur chica y senior chica, pues tienen otras salidas. Y se escalan. De tal manera que la distancia con un amateur normal en un par 3 puede ser pequeña, ¿vale? Pero en un par 3, 5 es muy grande. A veces son más de 70 metros. Entonces se nota una barbaridad. Y además es legal, porque ahora se puede jugar en todos los torneos oficiales, que evidentemente son todos o casi todos. Se puede jugar desde la marca de seniors. Entonces juego con una ventaja estratosférica. Aunque si juegas en los par 5 con 70 metros menos, pues fíjate. Un 520 metros se convierte en un 470 y es brutal. Es brutal. Los golpes que pegas son fantásticos, ¿no? Y puedes llegar. Y puedes llegar. Puedes llegar. Claro. Ahora, la pregunta es en los torneos, ¿cómo hacen para clasificarlos? O sea, el senior juega con senior. Hay, evidentemente, hay un slope del campo y hay una para la categoría senior. Si yo tengo el handicap 7 ahora porque he perdido un punto en vez de 6, pues saldría a lo mejor con handicap 8 según el campo. Perdón, con handicap 6 o en algún otro campo con handicap 5. Pero esa diferencia de un punto o de dos, sobradamente se gana con una diferencia de distancia que puede rondar el kilómetro o kilómetro y medio respecto al total de una martes normal. Imaginaros. Imaginaros lo que es. Yo lo que siento que, por lo menos aquí en Panamá, no hay como una reglamentación de cuántas yardas diferencias entre el blanco que hay en nosotros, que es el jugador promedio, al senior. Porque de repente en unos hoyos hay mucha ventaja y en otros hoyos prácticamente está saliendo con ellos. Claro. Eso también es otra cosa que hay que reglamentar. ¿Qué tanta diferencia de yardas en cada hoyo puede haber entre un jugador senior y un jugador más joven? Me figuro que será cosa del error del campo, de la distancia en yardas y de la dificultad del handicap de cada hoyo. Yo creo que no harán las cosas al azar. Claro, si es un par 5, tiene handicap 1, pues están mucho más cerca del green. Es que es así. Esa es la idea. El campo es distinto. Si tú juegas desde azules o juegas desde rojas, el campo cambia, el hoyo cambia, todo cambia. Todo cambia, todo cambia. Totalmente. Cierto es que en vez de jugar con par, con handicap 7, a lo mejor juego con handicap 6. Pero es que me da igual. Es decir, imaginaros un campo de 5 kilómetros que pase a tener 4, o de 6 que pase a tener 4 y medio. Genial. Yo tampoco le doy lógica al asunto de dejar la bandera en el hoyo como una de las reglas nuevas que están incrementando. Porque muchos jugadores se pasan en el hoyo y dejar la bandera a la hora de potear, no estamos hablando. Y dejar la bandera le da cierta ventaja, porque golpea el palo y la bola muera o queda cerca o entra. O sea, ¿para qué tal hoyo? ¿Cómo es el cambio, Carlos? Explícanos. Ya puedes potear con la bandera en el hoyo, no tienes que sacarla. ¿Hoy? ¿Hoy? No, a partir de enero. ¿Hoy? Hoy hay que sacarla. Hay que sacarla si estás para potear dentro del green. ¿Sí? La puedes dejar si estás afuera del green. ¿Y a partir del primero de enero? Tú puedes potear estando en el green, con la bandera en el hoyo. Todo es acelerar el juego, esa situación de búsqueda de acelerar el juego, ¿no? No tener que retirar. Pero eso no va a acelerar ningún juego, por Dios. Eso no acelera nada. De acelerar el tiempo que el tipo va midiendo y echando cuentos comprando cerveza. Pero eso no va a haber. Todos queremos... Sí. Es más, debería haber un ritmo de juego, porque eso también... Yo pienso que el gol es ritmo. Que todos vayan jugando en un ritmo de juego. No pararse a comprar cerveza, a echar cuentos, a tomarse la foto o a buscar bolas. Ahí sí. En la búsqueda de la bola. Porque una bola que tú compras de segunda en los campos, de 50 centavos, tú vas a pegar tres horas buscando una bola porque tú no quieres gastar. Porque esa es tu bola. Vamos a seguir hablando, si os parece, de eso y de soygolfista.com.co. Yo antes tengo que mencionar lo que os decía. La mejor fábrica de muebles de Sonseca. Artenogal.com. Pero también hemos estado hace nada. Hace dos días. En Guadalpí Manús. En manga corta. No hacía tan buen tiempo como hace en Panamá o en... O en Bogotá. Pero bueno, hemos estado jugando en manga corta. En un campo fantástico. Que se me ha olvidado el nombre. Pero que es fantástico, de verdad. Pero se me ha olvidado. Y hemos estado en nada más y nada menos que en Guadalpí Manús. Un hotel de cinco estrellas magnífico. Con Exidoro San José. El que fuera lateral de la selección española y también central del Real Madrid. Y con Enrique Tronco Madaleno. Que fuera jugador del Real Madrid. Y también del Sevilla y del Mallorca. Y un gran delantero centro. Yo creo que si no fuera porque estaba Carlos Santillana. Hubiera sido el delantero centro del Real Madrid. Programa magnífico que van a poder ver en enero. Y que yo les recomiendo. Donde hemos disfrutado, por supuesto. De la brasería. De la tratoría Ilmare. Donde mi hija ha hecho con ellos dos una pizza. Que también verán. Y de Jatame no porque está cerrado hasta marzo. Pero pronto volverá. Recuerden. Guadalpín Manús. Y la Alcaidesa. Que ya me he acordado. La Alcaidesa. Un campo fantástico en Sotogrande. Que merece la pena visitar en San Roque. Menos mal que me vino el tema. Y donde disfrutamos muchísimo. En Cádiz, ahora os contaré. Hay viento de una manera casi permanente. Ya sea en verano o en invierno. Y yo no sé cómo se ha hecho ese campo. Que es Alcaidesa-Gedlán. No pudimos jugar los links. Porque había un torneo. Y es una preciosidad. Pegado a la playa. Tiene unas vistas espectaculares de Alcaidesa. Cuando teníamos el viento. Siempre teníamos el viento en contra. Avanzamos en una dirección. Viento en contra. Volvíamos del otro lado. Viento en contra. Yo no sé. Ese campo está hecho con mala leche. Es una cosa espectacular. Viento por todos lados. Viento por todos lados. Merece la pena verlo. Cuídense. Volvemos ahora mismo. Chao, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf. Y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven. Con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo. Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencidegolf.es O en el teléfono 949-870-170. Próximo torneo de Green City Golf. 22 de diciembre en Golf Valdivia. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara. Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad. Amplias terrazas. Impecable servicio. Música en vivo. Parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo. Nueva Andalucía. Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Hoy ya estamos de vuelta a recordar algo. Voy a estar grabando el sábado un torneo de Green City. Green City Golf, unos super torneos con unos premios increíbles. Coches, jamones, cestas de Navidad, material de golf. Merece la pena. Es el día 22 de diciembre en Golf Valde Luz. Otro de los campos que merece la pena visitar. A ver si venís por aquí ya de una vez, que ya os estoy esperando. Y nos vamos a jugar a Golf Valde Luz. Un falso fácil. Planito, con mucho encina. Con alguna encina en medio del Fagarway, que joroba bastante, porque además son de las altas. Y eso sí, para cuando vengáis, que yo creo que no va a ser así en tres o cuatro meses, vais a probar una cocina extraordinaria que tienen en Golf Valde Luz. Y yo con vosotros, porque desde enero hasta abril estaré al régimen. Pero esta es otra historia. Esta es otra historia que pronto les contaremos. Hago aquí públicamente, son ustedes testigos, que en los próximos cuatro meses van a conseguir verme con una cara, no como me dice Carlos, cachetón, sino delgadito. Porque me he puesto, me voy a colocar al régimen a partir del mes de enero. Yo también le di un adjetivo. Entonces veo que hicimos los dos. He tenido un momento en mi vida muy duro y he engordado. Ahora hay que perderlo otra vez. Además estoy fatal. Mándenos, manden el mazapán para Colombia. No, nos lo muestran y se lo comen, que es lo peor. Claro, es solo allá. Ya veo que la envidia os corroe, pero esta es otra historia. Bueno, esto es recordar solamente, bueno, evidentemente de otro campo de golf, Río Cerezo, que estamos ahí. La oferta es 31 de diciembre. ¿Quiere usted jugar? De lunes a domingo, 25 euros. ¿Qué quiere usted jugar y comer? De lunes a domingo, 35 euros. ¿Qué quiere jugar a partir de las dos? De la tarde, sábado, domingo, 20 euros. Y si usted se quiere dar un homenaje, no sé por qué tengo que hablar de esto siempre, si es que es imposible, es imposible ponerse al régimen. Se come usted un lechazo castellano extraordinario, buenísimo, y se pega usted un homenaje en el hoyo 19. Y juega el golf por 50 euros en Burgos, a cinco minutos de la catenal del Burgos. La mejor, si no una de las mejores, si no la mejor de Europa, y que merece ser visitada. Precioso, un campo maravilloso que ha sido trigésimo y trigésimo primer campeonato de España de la PGA se ha jugado ahí. Oye, estábamos hablando de reglas. Los profesionales no se van a ver afectados por ellas, o bueno, no se van a ver afectados de la misma manera, pero nosotros sí, nosotros... Yo siempre digo lo mismo, a que vosotros habéis jugado con vuestros compañeros y siempre hay uno que dice, oye, ponte detrás y me dices dónde va la bola, ¿verdad? A que eso siempre lo habéis visto. Sí. Pues ya no, eso ya no se puede hacer. Siempre, ¿no? Y los peores, con las famosas... Esa es otra, los bajos medidores de distancia. Que no sé qué. Si quieres acelerar el juego, tú ves que te piden... ¿Cuánto va y mide aquí a allá? ¿Qué palo tú usas? Y vuelve y miden. ¿Y cuánto tú crees que... Tú estás perdiendo tiempo. Lo que no usamos es eso, pues nos paramos, y pegamos, punto, se acabó. Ah, no, que se me perdió el aparato, vamos para atrás, que lo dejé no sé dónde. O sea, no entiendo. ¿Qué tú quieres acelerar el juego? Y arranca el paso para ver el valor del tiempo. Si te estás despeinando de frente... Si te estás despeinando de frente... Es que está de frente... Si te estás despeinando por delante... Es que está detrás. Por Dios, o mira la bandera. ¿Para dónde está soplando la bandera, Poncho? ¿Para qué está la bandera? ¿Para qué la bandera? A ver, dígame, ¿para qué la bandera? ¿Para qué? Aquí en Colombia hay un cuento... Hay un cuento humorístico muy bueno, que es que está el jugador de golf, y entonces levanta el pasto con todo el protocolo, y lo tira, y ve como Kadi dice, pásame el hierro siete. Pero se aumenta el este, y entonces vuelve y lo tira, y dice, no, pásame el hierro ocho. Y vuelve y lo tira, y le dice Kadi, no, más bien le paso el suéter. Le paso el sábado, para que... Mira, los campos, normalmente tienen hasta marcas en el fairway, que te dicen más o menos la distancia. Claro. Tiene que estar preguntando qué palo vas a usar. Claro, por tal no, mira. Yo, salvo raras excepciones, cuando van esta gente con los medidores y tal, le digo, ¿qué hay desde mi bola? ¿135 o 136? Sí, 134. Ah, vale, pues me he equivocado en metros. Tú fíjate. Absurdo. O sea, hay reglas que uno no entiende, ¿no? Para salvar el tema, normalmente... Carlos, usa... ¿Tú usas instrumentos electrónicos dentro del juego? No. No. Y tú... Jugué así desde el inicio, sin usarlo, y me encuentro bien. Yo más o menos sé lo que pego en cada palo. O sea, tanto jugador, tú no vas a ver lo que tú pegas. O la distancia aproximada de lo que tú puedes estar pegando. Tú puedes coger un palo o algo más, si tú ves que hay brisa, pero si no la hay, tú sabes... Y también depende de la época. Porque ahora en Panamá, con este sol, los campos se ponen rapidísimos. En el invierno es otra cosa. Entonces, tú tienes que ajustarte, ¿no? ¿Y cómo manejas el score? ¿Tú mismo llevas un papel y vas anotando con un lápiz? Sí, es el cartón. El cartón que te dan cuando tú sales a jugar. ¿Y cómo lo recuerdo? Con los palos que uso. Es la mejor manera de acordarte cuántos golpes has llevado. Porque tú sabes más o menos los palos que has usado cada vez que vas tirando, ¿no? Para si no te has recordado cuántos golpes has hecho. Si pegaste el drag, usaste la madera 3, usaste después el 7, usaste el wedge, ya tú sabes, suma nada más los cuántos potisites y ya. Ahí está tú. Y eso va en beneficio de la rapidez del juego. Claro. Porque hay tanta cosa es lo que demora. Si tú haces la sumatoria de todas esas demoras del four zone... Ahí es donde está la demora del juego. Exactamente. Pero no... Y la buscadera de bolas, esa es otra, ¿no? El tiempo que demora en buscar la bola, el tiempo de la cerveza, suma. Ese es el cuento. Bueno, la cerveza es pendonable y el pipí posterior también, pero... Es inevitable. Pero bueno... Y si te encuentras con uno que fuma peor, que se pone el habano en el piso, que la vaina, que se lo borrió... Y el que saca el mazapán de la talega. Este es el otro también. Bueno, salvado estos temas, la verdad es que nos enfrentamos a una serie de reglas sorprendentes, porque... A mí me ha costado mucho superar a todos estos listos de las reglas, ya sabes, ese compañero que se las sabe todas y que las maneja normalmente en contra tuya. Es como si tuviera una... un dardo, una piedra, golpeándote constantemente a ti y él salvándose siempre, interpretando las reglas a su favor. Y como estás perdido porque hay muchas reglas, siempre es un problema. Ahora va a ser un verdadero lío porque... Que si puedo dropar, que si tengo que dropar desde las rodillas, que si tengo que... Que ya no existe una penalización, sino... Ya ni se llama penalización, se llama alivio, ¿no? Ahora es alivio. Es alivio. Sí, sí. Yo me acuerdo que aquí en España había... Cuando moría el marido, las mujeres se ponían de luto y luego... De alivio luto, macho. Yo me... Cuando le decía alivio, yo, Jesús, ¿qué será esto? Tú ibas a aliviarla, no, no, no. Vamos a ir de gris, de negro y de gris. Pero bueno, se ha salvado el chiste. La verdad es que es sorprendente todo lo que nos vamos a encontrar y yo sinceramente también creo que no se va a agilizar la situación. Nada, 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 nada. Cuando tú... Yo creo que las reglas las deben... Pienso, pues, por lo menos acá en Panamá no se hace. Los clubes deben dar reglas a los que quieren iniciarse en el deporte, a dar a conocer las reglas a los que se inician en el deporte del gol. Hay mucha gente que no sabe nada, se van, quieren tirarte la bola porque piensan que tú estás lento pero no saben que es adentro, adelante. Los Marshall desaparecen del campo que son los que tienen que ayudar a agilizar el movimiento de los jugadores. Tú buscás un Marshall y no hay, entonces quedas tú peleando con el equipo que va adelante o que va atrás. O sea, esos son los detalles que hay que mejorar pero esas reglas no son los que van a mejorar nada. Yo creo que la modalidad del del Play Nine está tomando mucho cuerpo en el equipo en el y eso está implementando, están estudiando en los clubes por lo menos en Colombia jugar nueve hoyos jugar nueve hoyos pero el asunto de los nueve hoyos está que los clubes te quieren cobrar lo mismo jueves nueve o jueves dieciocho o sea, ¿de qué vale el cuento de que voy a jugar nueve hoyos y al final vayas pagando el FI de dieciocho y tú vas a pagar dieciocho y quieres jugar dieciocho? No, en Colombia no, en Colombia sí están haciendo no al cincuenta por ciento pero digamos por darte un ejemplo si cuesta cien pesos en los dieciocho hoyos el jugar nueve va a costar alrededor de sesenta y cinco pesos y el Cádiz el Cádiz ha protestado mucho porque también esa es la otra es que juegan con Cádiz ganar lo mismo aquí en Colombia jugamos con Cádiz yo no sé en Panamá si los Cádiz acá lo que te acompaña es uno a marcarte la bola o sea, decíte dónde cayó la bola pero Cádiz, Cádiz no aquí no te jugamos con Cádiz aquí sí todos los campos en Colombia tienen una un apoyo de Cádiz muy bueno de primera de segunda y para mí todos los campos debiera uno jugar con Cádiz es lo bonito del gol te va guiando también exacto y eso ayuda a la celeridad del juego porque tú tienes la bolsa ahí mismo al lado tuyo tú puedes cambiar el palo ahí mismo cuando tú juegas con Boggi dejate el palo atrás se te quedó el palo allá vuelve y camina para el carro vuelve y regresa a buscar el palo correcto eso también atrás del juego pero normalmente el problema de todo eso es el jugador quiero decir cuando ves un partido delante de ti que si va andando deja la bolsa en medio de en medio de la calle y se va al green o cuando vas con un carrito eléctrico lo dejas en medio de la calle o cuando vas con el buggy lo dejas en medio de la calle hasta eso hay reglas la regla del carrito es que cuando tú llegas al green tú dejas el carro adelante del green cuando tú poteas te vas no que tengas hacia atrás a buscar el carro mientras tanto la gente no puede tampoco no te puedes mover tienes que estar ahí esperando pierden un tiempo del narice hay gente que termina de jugar un hoyo se paran a limpiar el palo y no avanzan y tú estás acá esperando y luego hay mucho jugador suelto yo también lo hago pero cuando no molesto hay mucho jugador suelto que va jugando dos bolas esa es otra esa es otra historia campeón de todos y entonces no sé a cuál peor una se va a un lado otra se va al otro se pone a buscar una se pone a buscar la o cuando van con los hijos y lo mismo dale, pida de nuevo porque vas mal y dan y estás viendo que la gente está atrás de esperando y tú dando que Pelón tire varias bolas por Dios pero bueno a esos directamente una ametralladora y cuando hagan una cosa de esas que los eliminen les corten las piernas con un 7 no sé algo de eso tienen que hacer pero eso no va a estar en las reglas pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa con las nuevas reglas demos un beneficio a la duda pero sí es cierto que yo creo que es un poco de educación de educación de jugadores porque estamos hablando de tres países distintos con tres modalidades distintas de juego con un concepto distinto de salidas de todo pero coincidimos siempre en lo mismo en el jugador pesado en el que no se sabe colocar en el que está despistado y en el que no tiene en cuenta de que hay más gente jugando que normalmente no es más que eso el problema ese es el problema ese es el problema pero ese tipo de jugador es el que te cierra el coche en un apartamento el que no piensa en nada más que en él y generalmente ese es el problema o porque piensa que venir a jugar gol es que andar en un Fórmula 1 o sea hay unos jugadores que vienen porque me tengo que ir en dos horas y apúrate tú porque si no te pego con la bola esa es otra también el gol tiene sus reglas y eso es lo que a veces no se les explica al jugador que comienza a jugar el gol es difícil porque la organización de las salidas es un tema que no es muy fácil de manejar ¿cómo logras tú que los que vayan adelante sean menor número de los que vayan atrás? siempre vas a encontrar un Tucson detrás de un Tucson y ahí hay un conflicto de tráfico ahí hay un conflicto de velocidad que es mal manejado por el Caddy Master siempre termina sucediendo que un Tucson llega después que un Forzo eso es un gran complique porque dar paso dar paso en medio del juego eso es no es fórmula no es fórmula no es que el grupo que va adelante de ti está reteniendo porque quiere hacerlo si hay varios jugadores adelante tú no puedes tampoco dar paso ¿cómo vas a dar paso? igual vas a quedar en la misma pero ahí es donde trabaja el Marshall esa es la función del Marshall agilizar el huevo y conocer más o menos a los grupos que normalmente no está en el campo lo que decíais vosotros vamos a hacer una pequeña paradita una mínima paradita por cierto y vamos a seguir recordaros que también existe Cabanillas Golf un maravilloso campo La Bestia 72 golpes 14 hoyos con agua 18 hoyos 18 retos 18 experiencias tengo un amigo que al agua le tiene encanto y entonces se lleva 14 bolas por delante cuando juega en el agua y en algún sitio más es inevitable pero tiene que haber esos campos que son especiales que cuando sales de ellos y lo has conseguido ganar es todo un reto que va muy bien y este es un gran campo Cabanillas Golf es un gran campo con un magnífico restaurante no os metáis conmigo en el hoyo 19 también y recordaros una cosa si queréis encontrar una propiedad cerca del hoyo 19 cerca de Panamá cerca de Bogotá en Madrid en Marbella o en Barcelona por favor Centro y 21 Antilla os lo puede encontrar y en especial con dos sedes en Madrid os va a dar un servicio magnífico volvemos ya pero ya mismo cuídense escuchas Coaching Golf Radio Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon Google Play iTunes El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado frente al mar Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos de máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa Reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús en la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional con premios nunca vistos en categorías amateur te sorprenderás Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos nuestra prioridad que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo no dejamos lugar para los imprevistos cuidamos hasta el último detalle objetivo que cualquier evento sea exclusivo inolvidable más información en www.greencidegolf.es o en el teléfono 949-870-170 Próximo torneo de Green City Golf 22 de diciembre en Golf Valdeluf ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos Oye, recordar que quedan solo unos días de Ciudad Europea del Deporte 2018 Guadalajara una pena pero seguir viniendo seguir viniendo porque esta es una gran ciudad merece ser visitada y y si ustedes me reconocen por la calle yo les invito una cerveza cierto es que últimamente voy muy cubierto y es bastante complicado reconocerme porque voy maqueado para que no no tener que pagar muchas cervezas y si llega el caso les invito en el Dublin House donde ya llevamos hechos 68 programas y disfrutarán aparte de una magnífica cerveza una excelente cocina no conmigo porque en enero estoy al régimen ya saben bueno pero tras este matiz este comentario seguir adelante y seguir adelante con lo que hablábamos los 9 hoyos las nuevas reglas el LAC por donde queráis por donde queráis el programa es vuestro como siempre bueno pienso que tenemos que dar un poquito de tiempo al LAC es un tremendo torneo donde van los mejores amateurs a disfrutarse el poder jugar en el campo de Augusta que es uno de los sueños de todo jugador y donde van los mejores latinoamericanos a competir para ganarse el derecho a jugar allá junto con los profesionales el mayor el primer mayor que creo que va a ser el de Augusta este año y quería comentarle los que ya sale el listado de los jugadores que van a participar y los que yo pienso que van a ser los que pueden estar diputando el torneo por México Álvaro Ortiz que ya ha estado marcando muy seguido en segundo o tercer lugar por Perú Fernando Carlos perdón la interrupción pero escúseme la ignorancia pero yo no he entendido bien que es lo del LAC nos podrías explicar por favor con más detalle en qué consiste las asociaciones de gol internacional han creado este torneo donde compiten los mejores amateurs el Latin American Amateur Championship por el lado de por el área de Latinoamérica también se realiza el único torneo por el área de Asia pero está esto está se trata de la PGA o no se trata no es PGA no 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 es PGA es el Randa también el el mismo Augusta y el la asociación de gol de Estados Unidos a mí hace dos años cuando tu acreditación me llegaba del máster de Augusta o sea todo el correo era a través del martes de Augusta exactamente porque es parte de los que han creado esto entonces se invita a los mejores jugadores latinoamericanos para que participe y el que gana tiene derecho a asistir a jugar el mayor de Augusta de este año en 2019 y también participa en las clasificatorias para el el British Open y juegan varios torneos también amateurs principales que hay los que llegan primero segundo de ese torneo y entonces lo que se va a jugar esta vez en República Dominicana porque se está volviendo a jugar porque ya se jugó anteriormente en República Dominicana se ha vuelto a coger a casa de campo para que participen los jugadores de nuevo este año es un campo diseñado por Dai y se ha cambiado este año la rotación de los hoyos para hacerlo diferente y se han hecho ciertas remodelaciones creo que van cerca de no sé si son 108 jugadores los que van a participar o no menos menos jugadores pero como siempre México dígame ¿tienes información de Colombia? ¿de quién va a participar por Colombia? sí de ahí enseguida ¿quiénes son los que van a participar por Colombia? Carlos está acreditado como coaching radio y televisión con lo cual haremos algún que otro programa y ya quedas invitado Rodrigo ok por Colombia van Iván Camilo Ramírez Esteban Restrepo Luis Carlos Pardo Carlos Ardilla Ardila Juan Camilo Vega Solano Vega Solano Felipe Alfredo y Álvarez Catano esos son los representantes de Colombia todos yo no los conozco sí me imagino que son jugadores amateurs seguramente no son profesionales sí no no son profesionales no son profesionales porque es un torneo de amateurs hace dos años ganó el chileno que no me acuerdo cómo se llama que ahora está entre los 20 primeros del mundo dos años después se me ha olvidado el nombre del chileno ay Dios mío ¿Eillo? no Totogana y Joaquín Niemann y Joaquín Niemann Niemann hace dos años ganó no Niemann ganó el año pasado eso el año pasado y le llevaron le llevaron al máster de Augusta no Niemann ganó dos años a ver no dos años el 18 no este año este año ganó Niemann después que ganó el LAC entonces le entró en el PJ Tour que fue invitado bueno vamos a consultar a mí el que ganó anterior a eso fue Totogana o sea dos chilenos ganados seguidos en el 17 que subió acá en Panamá ganó Totogana y el 18 ganó Niemann es verdad puede ser que fuera este año es verdad no fue el año pasado era el programa cuarenta y tantos nuestro estabas tú con el que en paz descanse con Eduardo París sí fue hace dos años y la importancia del torneo es esa que un que un un amateur con poco menos de poco más de 18 años haya conseguido ganarlo y ahora se haya situado entre los 20 primeros del mundo o los 15 primeros del mundo es una cosa sorprendente es un gran torneo y vamos a tener la suerte de que lo sigas para nosotros sí va a ser un torneo muy interesante siempre lo ha sido ¿no? porque son el futuro del gol de Latinoamérica sí, sí efectivamente lo que estoy buscando exactamente es la cantidad de jugadores que no lo veo aquí pero deben ser con handicap de 5.4 o menos los que participan curioso sí de 5.4 y van de 29 países de Latinoamérica es curioso te invitan pues yo creía que creería hubiera creído que el handicap era más bajo que 5.4 o sea aquí en España la primera categoría es hasta 4.5 y la segunda de 4.5 hasta 11.4 es curioso pero creo que pero tenemos que entender que van países que donde el gol todavía no es el deporte ¿no? o sea el país es todo de islas también de del Caribe que participan jugadores acá de Centroamérica que tampoco pues los países tienen exclusivamente de gol ¿no? ya, ya se me ven buscando esa que la participación de todos los países entendible muy entendible efectivamente oye pues ¿cuándo empieza? por cierto ¿tú vas a estar allí? eso es sí es la semana del 14 al 20 de enero que sufrida es la vida del corresponsal ¿eh? en un maravilloso campo con un tiempo estupendo ¿eh? no y lo bonito conocer uno de los campos considerados los 100 mejores en el mundo o sea es la belleza de donde se va a realizar el torneo claro, claro ahí está la belleza efectivamente o sea si lo llegas a ganar ¿vas a jugar en el máster en Agusa en abril? exactamente el que lo gana y puede entrar en la Wally del British vean esto nuestro corresponsal en Ciudad de Panamá está todo serio y no todo orgulloso del tema y podemos tenerlo jugando en el mejor campo del mundo hágame el favor Mariano mira que cara de satisfacción les mandaré mi fotito autografiada mucha suerte y ojalá tengas una muy buena participación y tengas el control que se necesita para esos eventos ¿ya has jugado torneos de esa categoría? ¿ya los has jugado? no, él no juega yo no voy a jugar yo voy a cubrir el evento no, no yo no voy a jugar ojalá 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 perdón qué pena con la audiencia estaba aquí entendiendo todo al revés entonces no, no por favor entonces acuérdate son jóvenes no es que ya sea viejo pero estaría bien que te dejaran jugar y además saliendo desde la salida de senior y los machacabas o super senior yo no me pongo bravo eso o super senior que también hay aquí también en Europa hay el super senior allá también tiene super senior sí, sí no se encuentran en la mayoría de los campos pero hay salida de super senior también que es allá me parece que es a partir de los 60 o 65 joder como siga pegándole igual me voy a quedar me voy a quedar a 100 metros en los pares 5 para ser una cosa bueno aquí se encontró la información son 108 aficionados de 28 países los que van a participar bueno es lo que decías 108 países 108 jugadores bueno oye pues hacemos una paradita ahí y hacemos ya el final si os parece en la siguiente ¿queréis? muy bien dale bueno yo tengo que recordar darle las gracias a Chema Escudero Pepa Gómez una magnífica mercería de aquí que nos está haciendo unos bordados maravillosos de coaching golf y este es de verdad este es Burberry pero es de verdad no es una imitación que me haya hecho Chema Escudero es Burberry y también oye recordar siempre que estamos ahí en fiestas all to chicas all to chicas all to chicas.com le pueden dar un servicio estupendo para ese regalito que necesitan para estas navidades cuídense volvemos ahora mismo chao chao escuchas coaching golf radio del fútbol al balonmano de la natación al tenis del karate a la gimnasia rítmica en Guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Recordar una cosa hablaba de que bueno Coaching Golf yo tengo una empresa Coaching Golf Coaching Golf que aparte de la radio también hace coaching jugando al golf y aparte de la televisión también hace coaching jugando al golf o sin jugar al golf dos marcas Coaching Golf Juego Interior si usted no quiere hacerlo jugando al golf pero también tenemos un número de clientes buenísimo en redes sociales Guadalpín Manú Río Cerezo en páginas web y en redes sociales Artenogal por ejemplo Artenogal.com se lo recomiendo que además no ha vendido nunca tanto como está vendiendo ahora gracias a la labor que se está haciendo a través de mi negocio web un equipo muy completo y extenso es el de mi negocio web o sea mi hija mi mujer y yo y trabajamos como negros pero sacamos adelante el tema con un éxito muy blanco y he superado este tema y este comentario yo quería hacer una mención especial a la clasificación mundial que lo estábamos hablando a mí me sorprende que Kepka esté en primer lugar pero el de Chambé que haya subido ya a quinto desde el séptimo cuando lo vi hace dos meses con esos palos todos iguales con esos grips tan especiales que parecen de tenis y con un swing tan rígido y con un swing tan rígido se parece al mío lo que pasa es que el suyo funciona bien pero yo creo que este chico va a cambiar el golf o sea porque lo que quiere es cambiarlo es que además parece Sheldon de Big Mac es físico tiene ese aspecto de vestir distinto de considerar las cosas de distinta manera y yo creo que este chico va a cambiar el golf va a cambiarlo está tratando de cambiarlo pero también a veces raya en los límites de las cosas como la otra vez que estaba con un un aparato de geometría pidiendo los hoyos o la distancia en el hoyo del green y no sé qué o sea a veces ya como que se pasa ya es demasiado ahí es Sheldon ahí es Sheldon totalmente rígido es impresionante lo rígido que hace tanto para pegarle con los hierros como para potear a la hora de potear rígido rígido por último por último quiero invitarlos a que a que presten mucha atención a la primera parada del web punto com que se va a jugar en Colombia el 31 de enero en el Country Club de Bogotá lo sé porque la revista Soy Golfista fue elegida como la revista digital del torneo de manera que vamos a tener contacto y vamos a tener contacto con todos 158 jugadores que están todos detrás de su tarjeta del PGA sí y después de ahí de Colombia creo que vienen para Panamá creo que estamos a lo que seguimos ustedes son en enero y nosotros en febrero perfecto perfecto de manera que ahí arranca toda la expectativa toda la expectativa exactamente si necesitas algún comentarista gastos pagados para el tema yo voy desde aquí sin ningún problema y encantado si hay que jugar y yo le llevo a la cámara usted tranquilo si hay que jugar el Provence juega tú no te rompes yo le llevo la calega bueno habría que creo que también hay que mencionar a Francesco Molinari que se ganó el British la Ryder Cup y la carrera Dubái así que tremendo jugador ha sobresalido muy bien este año y del chiste con Tommy Fleetwood y su amanecida después de haber ganado la Ryder se mantuvo en la red por mucho tiempo por mucho tiempo por mucho tiempo oye pues yo creo que más o menos estamos ahí a mí me gustaría Ana por cierto Ana de Guatemala Ana García contar con ella Ana Martínez Ana Martínez eso que me he equivocado soy un desastre ya lo sabéis pero me lo perdonáis mucho no sé que Ana estaba hablando pero es Ana Martínez de Guatemala contar con vosotros no para el próximo programa para la próxima semana sino para la siguiente y hablar ya más en detalle del LAC que se nos echa encima del Webcom que también se nos echa encima si os parece sí, sí, sí y sentir vamos a tratar de estar ahí en ese contén aquí en Panamá y nos centramos en ello y os pediría por favor que el día 3 o 4 os lo mandaré por WhatsApp emplazaros para grabar si podéis si habéis superado la resaca del día 2 abiertamente o por lo menos para poder hablar y charlamos y no y que vamos a tener transmisiones directamente de República Dominicana ¿no? para grabar allá mismo vamos a tratar de hacerlo ¿qué día estás ahí? en Dominicana o sea el torneo termina el 20 domingo 20 19, 18 17 comienza el torneo 17 al 20 vale pero una semana antes voy a estar por allá bueno, bueno pues entonces desde acá desde Colombia un saludo de Navidad para todos los escuchas de Coaching Golf un gran abrazo de Año Nuevo que tengamos un gran 2019 lleno de golf lleno del sol lleno de verdis y que nos vaya bien a todos es el deseo de nosotros los colombianos para todos de manera que gracias por la invitación y me alegra mucho haber participado en el programa Mariano muchas gracias y saludos a Carlos en Panamá también para todos un placer siempre Rodrigo bueno pues entonces tú Carlos quieres despedir por tu parte bueno que darte las gracias a ti Mariano porque por contar contigo y que pienses en mí acá en Panamá y mostrarte algo de nuestro golf y bueno tantos programas que hemos grabado juntos y verte crecer pues me da mucha alegría por los lados básicamente aparte y bueno y verdad decirle a todos una feliz navidad y un próspero próspero año y que las nuevas guerreras los ayuden a mejorar su golf yo la verdad es que os agradezco es una maravilla contar con vosotros estamos haciéndonos un grupo de amigos verdad magnífico eso es eso es hemos formado un bonito buen grupo de amigos que comentan aquí el golf y la manera que tienen de verlo y hay otro grupo grandísimo cada vez más grande de amigos y de amigas que nos siguen nos ven de vez en cuando nos dan algún coscorrón pues hay que decirlo pero bueno esto es lo que hay es parte el asunto no se puede hacer las cosas bien para todo el mundo y bueno el año que viene se presenta bueno yo lo voy a decir claramente buscamos tener un millón de personas viéndonos y oyéndonos y buscamos 300.000 seguidores en redes sociales ese es el objetivo que tengan ustedes unas maravillosas y fantásticas fiestas navideñas que el niño de hoyos les traiga muchos regaros y sobre todo salud felicidad y amor y que enero y el resto de meses los disfruten pero en especial el día 31 y el 1 que tengan una buena entrada y salida de todas maneras recuerden una cosa les dejaremos un mensajito de navidad a partir del viernes en Coaching Golf Radio y Televisión que les va a encantar cuídense volvemos sextos señores para el próximo programa además nunca mejor dicho para el próximo programa de Sporting Golf van a estar y nos acompañará también Ana abrazo amigo hasta el año que viene cuídense chao chao escuchas Coaching Golf Radio disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf entra en el mundo de Green City Golf y participan los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional con premios nunca vistos en categorías amateur te sorprenderás Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos nuestra prioridad que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo no dejamos lugar para los imprevistos cuidamos hasta el último detalle objetivo que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable más información en www.greencitygolf.es o en el teléfono 949-870-170 próximo torneo de Green City Golf 22 de diciembre en Golf Valdez 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo guadalajara españa desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es en el corazón de la costa del sol gran hotel Guadalpín Banús un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del boulevard gastronómico del Guadalpín Banús restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952 899-700 gran hotel Guadalpín Banús en la playa del rodeo Nueva Andalucía Marbella Century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century21 antilla creamos hogares del fútbol al balonmano de la natación al tenis del karate a la gimnasia rítmica en Guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición Guadalajara ciudad europea del deporte 2018 disfrútala ayuntamiento de Guadalajara juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guion interior punto es señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarles soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar